Continuamos en Revista Deportiva a través de CDN Deportes, gracias a todos ustedes por su sintonía. Nicole se fue a dar una vueltica por ahí, mientras yo estoy aquí con un entrevistado que nos va a mantener por ahora, ¿verdad? Y más adelante les vamos a decir las redes sociales para que ustedes estén atentos a lo que viene. Angel Ramírez, bienvenido a Revista Deportiva para hablarnos de la Liga de Baloncesto de los Visitadores Médicos, que bueno, que estábamos hablando atrás de cámara, me dices que la recuperaron, que vuelve otra vez, y entonces van a celebrar aniversario, van a celebrar inauguración y obviamente partido desde ya. Bienvenido. Gracias, gracias. Gracias por la oportunidad a su programa. Un saludo a todas las fanaticadas y a todos los seguidores del IBABIME. Así es. IBABIME es la Liga de Baloncesto de Visitadores Médicos. Nosotros tenemos ya 10 años como institución funcionando y en este año estamos celebrando nuestro torneo décimo aniversario. Una nueva etapa, ¿verdad? Como estábamos hablando. La nueva. Para que la gente conozca un poco de que ya, bueno, ya acabas de mencionar, van a celebrar su décimo aniversario, pero tuvieron una pausa. La pausa tuvo la Asociación de Visitadores a Médicos. La Asociación Dominicana de Visitadores a Médicos tuvo una pausa, un receso, y fruto de un buen trabajo que hemos hecho desde el IBABIME, se nos ha encomendado la presidencia de la asociación y en esta ocasión vamos a estar dirigiendo nuestra asociación. Bueno, cuéntanos. Son cuatro equipos que conforman la Liga, que van entonces a estar disputando a partir de este sábado a las 7 de la noche en el Club San Carlos ya los partidos, ¿no?, de la Liga. Sí, este viernes, viene la noche, viene la noche. Cuidado, viernes. Los partidos regulares van a ser los sábados, pero este viernes es nuestra fiesta inaugural, es nuestro magno evento de la Liga. La Liga está conformada por cuatro equipos épicos, los gladiadores, los titanes, espartanos y viajantes. Esos son los cuatro equipos que siempre han formado nuestra Liga y se van a jugar tres rondas con tres partidos contra cada equipo. A partir de ahí entonces se juegan juegos de muerte súbita y una final de los dos mejores equipos. ¿Hay talento, hay talento dentro de los visitadores mediados? Aparecen, aparecen talentos. De hecho, tenemos algunos jugadores de nivel que han jugado a nivel distrital, es decir, que la Liga tiene su fortaleza, tiene su fortaleza. Bueno, ¿qué van a esperar las personas que puedan ir a disfrutar de lo que va a ser la inauguración? El viernes, y ya entonces a partir del sábado ya comenzarían todos los sábados los partidos. ¿Qué puede disfrutar el público que vaya y que esté viendo esta entrevista y dice, ah, no, pero déjame ir a ver qué tal es la Liga? Claro, claro. Aparte de dentro de las amenidades que vamos a tener, tendremos la intervención de Janford, el salsero bastante conocido, esa va a ser la parte artística. Habrán rifas y todo lo que conjuga el evento como tal. Como te dije anteriormente, es nuestro magno evento, nosotros tratamos de que esa inauguración quede siempre por todo lo alto. Cada año desarrollamos, tratamos de mejorar y desarrollar un evento que quede a la altura de lo que es la visita médica a nuestro gremio farmacéutico. ¿Cómo se dio el hecho de sacar una liga de baloncesto? Porque siempre vemos que sacan ligas de softball, ligas de béisbol, pero de baloncesto. Sí, nosotros como gremio de la visita médica buscamos algo que fuera general entre todos, algo que nos uniera y creamos una hermandad, una hermandad a partir del baloncesto. Un grupo de colegas iniciamos este proyecto hace 10 años y realmente ha sido totalmente una bendición para nosotros porque desde ahí hemos unido lazos de amistad con amigos que a veces no compartíamos zonas de trabajo. Que quizás no se conocen tampoco porque uno trabaja por allá, otro por allá o solo de vista. O manejamos diferentes especialidades, por ejemplo, yo estoy en una línea de ginecoburo, otros manejan cardio, otros manejan respiratoria, pero ahí confluimos todos, confluimos todos y ahí podemos hacer la hermandad que hemos hecho durante 10 años. Bueno, ¿tienes redes sociales? Me dijiste. Sí, arrobalivavime. Ahí está, arrobalivavime para que entonces puedan buscarlo a través del Instagram y entonces ver cuándo van a hacer los partidos. ¿Por qué el Club San Carlos? ¿Es más cerca, más céntrico? Nosotros hemos pasado por varios clubes, hemos ido creciendo en cuanto a los espacios. Una vez se habilitó el Club San Carlos, pasamos al Club San Carlos que nos albergó por un buen tiempo. Y cuna del baloncesto, además. Y la cuna del baloncesto, exactamente. Hay que hablar de San Carlos cuando hablamos de baloncesto a nivel distrital. Entonces, pero ahora vamos a estar jugando en lo que es el Club Los Prados. Hicimos la inauguración en el Club San Carlos por un asunto de espacio para albergar la cantidad de personas que van siempre a nuestro evento, pero ya la serie regular la estaríamos jugando en Los Prados. Los Prados en este momento están remodelando el tabloncillo. Sí, porque ya viene el distrital que comienza el próximo miércoles, además. Así mismo es. Entonces, tan pronto termina el tabloncillo, mudamos la serie regular hacia el Club Los Prados. Así es. Entonces, vamos a aclarar. La inauguración el próximo viernes, señores, aquí en esta cámara. El próximo viernes, la inauguración. Los partidos van a ser los sábados, a partir de las 7 de la noche. No, no, la inauguración a las 7 de la noche y la regular de los sábados de 1 a 3 de la tarde. Ah, no, mira, un horario, pero ahí están viendo el flyer, un horario chévere para que usted pueda un sábado. Si no tiene nada que hacer, pues vamos a agarrar para la liga de baloncesto de los visitadores a médicos para que puedan disfrutar. Entonces, la inauguración va a ser en el Club San Carlos, pero los partidos van a ser en el Club Los Prados. Perfectamente, perfectamente. Así es. Entonces, nos repiten las redes sociales para que todos rápidamente los puedan buscar. Arroba Liba Vime. Súper fácil. Súper fácil, así mismo. Liga de baloncesto de visitadores a médicos, arroba Liba Vime. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Bueno, te dejo la cámara para que invites a todos a que vayan, porque ya yo lo hice. Entonces, voy a aprovechar de que tú me pasaste el flyer. Lo monto también en mi Instagram, en mis redes. Claro, claro. Para entonces apoyarlos a ustedes. Tienen que seguirnos, tienen que seguirnos. Claro que sí. Así mismo es. Le invitamos a toda la amable audiencia a que se den cita este viernes 8 de septiembre, 7 de la noche, en el Club San Carlos. Tenemos la amenidad del Jamford, un salsero bastante conocido por el público dominicano. Así que allá le esperamos y contamos con su apoyo. Están fuertes los equipos. ¿Quién fue el campeón de la edición pasada? Los espartanos. Los espartanos han sido el equipo que más victorias han tenido. Así que fuertes los espartanos para que vayan eligiendo ya quién puede ser su equipo favorito. Este año los gladiadores creo que les van a hacer un trabajito delicado. Va a estar reñida la cosa. Va a estar reñida, va a estar reñida. Bueno, Angel, muchísimas gracias por estos minutos acá con nosotros para invitar al público a que sigan disfrutando. Y eso me acuerda algo que dijo Rafael Faneiti. El baloncesto es el deporte que más se practica en República Dominicana y con esta liga nos los está ratificando. A ustedes las gracias por darnos esta oportunidad en su espacio y muchas gracias. Bueno, que les vaya muy bien en la inauguración y también en los partidos. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a continuar con más información acá en Revista Deportiva a ver si Nicole ya llegó. Gracias.